Hoy es 2 de abril de 2024, son exactamente las 12 y 54 de la tarde, es decir, casi la 1 de la tarde, hora de Colombia. Y aquí, viendo la página principal del canal de YouTube, YouTube Studio, dice que tenemos en las estadísticas del canal 8191 suscriptores. Este valor está solamente a un suscriptor de llegar a los 8K. Ahora, 8K, si lo vemos en modo binario, recuento en tiempo real, dice 8191, eso significa, es decir, si yo abro una calculadora, calculator, recuerden que 2 a la 10 es 1024, 2 elevado a la 10, si mis cálculos, o si mi memoria no me falla, 2 a la 10 era 1024. Aquí está, entonces, 2 a la 11 era 2048, 2 a la 12, 4096, y 2 a la 13 sería 8192. Así que estamos a un solo suscriptor de llegar a los 8K. Y recuerden que nosotros en tecnología debemos multiplicar todo por binario, 1024, 2048, 4096, 8192. Normalmente los canales hacen un directo para contar aquí cuando llegan a 100,000 suscriptores, 10,000 suscriptores. Yo estoy aquí dejando la grabación, aunque no creo que haga un directo. Pero bueno, un dato anecdótico, llegamos a 8191 suscriptores. Esto sería un valor en binario de solo unos, 13 unos consecutivos. De cualquier forma, voy a dejar grabando. En fin, a punto de llegar entonces a 8K suscriptores. De nuevo, muchas gracias a todos por el apoyo. 8,000 suscriptores en el canal. Es posible que esta noche lleguemos. Tonight is the night. ¡Suscríbete al canal! 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 8,192 suscriptores, exactamente 8,192, que eso es en números binarios, 8K, 8K y suscriptores, este es un canal de tecnología, así que tenemos que hablar en números binarios, así que hoy llegamos el día 2 de mayo, 2 de abril de 2024 a la 1 y 19, llegamos a 8,192 suscriptores, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito, y también creo que tenemos ya 11 miembros en el canal, muchísimas gracias a todos, un canal de linux, linux en casa, excelente.